La certeza en el corazón de que Dios nos ama y nos hizo de la mejor manera y Dios no se equivoca, o sea, no se equivoca nunca, Allah no se equivoca, Él es perfecto y nos hizo de la mejor manera. Por supuesto que nosotros sí nos equivocamos, la derramamos y hacemos cosas que no debemos. Entonces, a mi consideración lo más importante del Islam es creer en Dios y portarse bien, o sea, hacer lo mejor que puedas, lo mejor que puedas. Y lo que tú puedas es diferente de lo que yo pueda, de lo que mi vecino pueda, de lo que mi mamá pueda, de lo que mi, mi, quien sea, ¿no? De lo que el presidente pueda, o sea, cada quien puede de una forma diferente. ¿Y quién es el mejor musulmán? ¿Y quién es la mejor musulmana? Eso solo Allah lo sabe, solo Allah sabe, porque además Allah lo dice en el Corán, o sea, y lo dice así como que muy claramente, ten takwa, que es takwa significa la piedad o la conciencia de Allah, o sea, el saber que Dios está ahí, que está contigo, que Dios existe, esa conciencia y esa certeza que tenemos en el corazón se llama takwa. Y nos acompaña durante el día, pero a veces, o sea, no sé, igual y a veces estamos tan ocupados estudiando, trabajando, haciendo, no sé, enamorados, lo que sea, que hay momentos en los que no estamos pensando en Dios. Y el pensar en Dios, el tener a Dios en el corazón, eso es lo que se llama tener conciencia de Dios, lo que se llama tener piedad, o lo que en árabe se le conoce como tener takwa. Y Allah dice en el Corán, ten takwa, o sea, esta conciencia y esta piedad, tanto como puedas y cada quien puede de forma diferente. Y eso, nadie lo sabe, solo lo sabe Allah, ni siquiera yo, o sea, yo no sé qué tanta takwa tengo yo. Y además, no sé, o sea, la takwa o la conciencia o la piedad, el conocimiento y la cercanía que tenemos con Dios es algo que es diferente en cada persona. Por lo tanto, ni yo, ni tú, ni nadie puede saber qué tan musulmán es ese musulmán. En realidad, una de las razones por las que me decidí a hacer este video, a pesar de que la verdad ya tenía mucho tiempo queriendo hacer videos, pero al mismo tiempo, muchas dudas y no sabía cuál tema desarrollar y etcétera. Pero algo que yo he visto y que me ha conmovido mucho mi corazón desde que me convertí en musulmana hace algunos poquitos años es la libertad que se toma la gente para decir si eres o no eres un buen musulmán, para juzgar desde cualquier punto de vista si eres una buena musulmana o no lo eres. Por ejemplo, si usas el hiyab o no lo usas, y si te tapas el rostro o no te lo tapas, si rezas o si te ven rezar o no te ven rezar. Y es absurdo porque nadie sabe qué tan musulmán es un musulmán o una musulmana. Nadie lo sabe. Solo Allah lo sabe. Pero nos damos tanto la libertad de juzgar a otros, siendo que es un pecado gravísimo dentro del islam, es un pecado gravísimo el juzgar a otras personas. Pero verdaderamente es un pecado muy grave. Entonces es muy curioso como al mismo tiempo juzgamos a otros y al mismo tiempo pensamos que nosotros somos buenos musulmanes. O sea, hay algo ahí que no concuerda. Y esta parte a mí me ha llamado mucho la atención porque de pronto dicen, ¿cómo te puedes decir que eres musulmán si comes cochino, si no rezas, si te la pasas bebiendo alcohol y hablando mal de los demás? Bueno, la verdad es que eso es un asunto entre Allah y el creyente. Y hay quienes dicen, pero eso es un... O sea, ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, la verdad es que el Corán lo dice. El Corán dice que la diferencia entre una persona y la otra es tanta tacua que tienen en el corazón. Y también dice que Allah y solo Allah sabe lo que encierran los corazones. Por lo tanto, ni tú ni yo podemos saber cuánta tacua tienen esas personas. Sí, ciertamente puede ser que sea evidente que una persona está pasando por un momento de debilidad en la fe y no tiene energía o la capacidad en ese momento para dejar de beber alcohol y comer cochino y rezar cinco veces al día. Puede ser, puede ser, puede ser, pero también puede ser que eso nos pase a ti o a mí en algún momento. Puede ser que tengamos un momento de debilidad y que hagamos todo mal, todo lo que se debe hacer bien lo hagamos mal, puede ser. Y en ese momento vamos a necesitar a un hermano o una hermana que nos diga adelante, tú puedes hacerlo, tú puedes salir de ahí, puedes pasar por un mal momento y eso no significa que no eres musulmán. Eres un musulmán que está teniendo problemas y todos tienen diferentes problemas. O sea, puede ser que el hermano bebe y come cochino y no reza, ¿no? Y puede ser que la otra hermana se la pase hablando mal de todo el mundo y si reza y no bebe ni come cochino y hablar mal de los demás es un pecado gravísimo. Y eso lo digo primero para mí, después para todos los demás, porque es algo que aparentemente, o sea, todo el mundo lo hace. Hasta hay, hasta hay programas de televisión especiales para hablar mal de los demás y es un pecado gravísimo dentro del Islam. Entonces, no, no es más importante cubrirse que hablar bien. Las dos cosas son importantes. Entonces, una hermana que se cubra con el hijab no es mejor que una que no se cubra porque la que es mejor entre ellas dos es la que tiene más tacua y nosotros no sabemos cuál de las dos tengan más tacua. Y al final, aunque sea lo que sea, aunque una persona esté pasando por un mal momento ahorita, no significa que el día de mañana no vaya a morir siendo la persona más piadosa de todo el grupo. Y aquí lo importante no es cómo empiezas la carrera, sino cómo la terminas. Y puede ser que esa persona que tú veías comiendo cochino y bebiendo y sin rezar, resulta que el día de mañana tiene una epifanía a la aleguía y muere siendo una persona piadosa y misericordiosa y muere rezando el salá en una mezquita. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar trabajando en nosotros mismos y en qué tan bien o qué tan mal está nuestra tacua, nuestra conciencia de Alá, nuestra cercanía con Dios, nuestra relación con Dios. Eso es lo que debería preocupar nuestro corazón, lo que debería ocupar nuestra boca, nuestros labios. Y digo debería porque una cosa es lo que deberíamos hacer y otra cosa es lo que realmente hacemos. Y voy a concluir este tema hablando de todas aquellas personas que dicen, es que esa hermana... ¿Te gusta lo que ves? Entonces suscríbete. Invita a otras personas a suscribirse. Comparte los videos. Dales like y no olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Si quieres apoyarme, puedes comprar alguno de mis productos en mi website icraland.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!